Ahora nos vamos a un artista que se llama Horacio Zavala, que es arquitecto, pero también es artista plástico. Tiene obras que son solo frases, escribe frases. Frases como Cada día somos menos, es una de ellas, El desierto avanza. Bien, le pedimos a Zavala que elija, que nos cuente cuál es su obra preferida. Y eligió una obra de Lucio Fontana. O sea que vamos de Zavala, que pinta palabras, a Lucio Fontana, que pinta tajos. Estamos delante de una obra que me interesa particularmente desde hace muchos años, desde que me dedico al arte. Lucio Fontana, a partir de un cuadro de caballete, un cuadro de caballete que en este caso es un cuadro que no está pintado, hace un gesto fundamental y trazando con un cuchillo, abre el cuadro en dos partes. Desesperado porque tenía que hacer una exposición y sus cuadros no andaban bien según su punto de vista, destruyó lo de sus cuadros con un cuchillo que tenía a mano. Inmediatamente es consciente de esta destrucción y le surge en su cabeza la posibilidad de que se convierta este gesto destructivo, que se convierta en algo creativo y en algo absolutamente nuevo. Y ahí comienza su búsqueda del espacialismo, lo que luego él mismo llamará espacialismo. Este es el gesto que hizo ante la tela virgen Lucio Fontana hace 45 años. Es este. ¿Querés que lo repitamos? La vida es...